¡Hola a todos! Soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Seguimos ahora con el segundo vídeo de nuestra serie de raytracing, de escena raytracing con vehículo, en el que vamos a utilizar materiales de automoción para texturizar nuestro vehículo. Además, vamos a manejar algunas variables del sistema, de la consola de Unreal, para generar reflexiones muy definidas que de otra manera no se pueden hacer. También vamos a manejar un poco el Post Process Volume para ver cómo podemos ajustarlo y tener resultados más chulos. Así que, como siempre, si os gustan los vídeos y queréis ver más, suscribiros al canal. Os espero y cualquier comentario en los comentarios del vídeo. O preguntas, lo que queráis. Así que, bueno, ¡vamos allá! Bueno, pues vamos allá. Esta es la escena como acabamos la última vez. Hablamos incorporado nuestro coche, tenemos nuestra escena de playa con sus luces y todo. Vamos ahora a utilizar nuestros materiales fantásticos de automoción. Hemos incluido los materiales que venían originales con el coche, porque hay algunas piezas que ya están más o menos bien y que yo creo que las vamos a dejar como están. Por ejemplo, toda esta parte está bastante bien. El logotipo, bueno, esto lo podemos cambiar, pero bueno, como es gratuito le podemos dar un poco de crédito al autor. Estos intermitentes están chulos. Pero bueno, una cosa que sí que me he dado cuenta es que uno de los materiales que está mal son los de las ruedas. Si os fijáis sigue teniendo aquí como una especie de cuadraditos. Y si os vais precisamente a los materiales que nos hemos incorporado, aquí están todos bien, tienen todo su dibujo interesante, pero si nos vamos a... ¿dónde está? Aquí, entre las ruedas precisamente, Tires, neumáticos, está como que no está activado. Vamos a hablar, esto lo primero de todo, si nos vamos al material y lo abrimos, no sé si estáis familiarizados con los materiales, pero bueno, básicamente esto lo que hace es que le mete una imagen al color y una imagen al normal. No tiene mucho misterio. Por aquí ya veis que tenemos un problema. Error. Lo bueno que tiene en Rural es que te dice qué tienes que hacer muchas veces. Te dice este nodo es normal, este es de color y este debería ser Linear Grayscale. Esto es porque si ahora luego veremos la imagen original, esta de aquí precisamente, es una imagen en escala de grises, pero se ve que no le gusta mucho el formato que tiene, que es, ahora lo veremos, si nos vamos a Textures Shampoo aquí, es color cuando debería ser Linear Grayscale. No sé por qué le molesta tanto que sea color, pero en cuanto pongamos esto se va a arreglar el problema y ya podemos ver la imagen. Vamos a hacer lo mismo aquí, porque es lo mismo, te dice que debería ser Linear Grayscale. Obedecemos como buenos chicos. Y ya está. Ya lo tenemos, ya funciona bien. Vamos a aplicarlo y a grabarlo. Salimos de aquí y ahora ya se ve la textura de los neumáticos, que tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, oye, algo es algo. Bueno, vamos a lo interesante. Aquí tenemos en nuestro directorio de materiales de automoción nuestros materiales. Y como veis tenemos aquí de todo, desde cristal a tela, pintura del coche, fibra de carbón, neumáticos también. Está fenomenal. Así que vamos a irnos a Car Paint y vamos a ver de qué color queremos pintar nuestro coche. Vamos a coger, por ejemplo, un rojo que es así, bastante llamativo. Entonces para texturizar nuestro coche, os acordáis que esto era una Blueprint. Si marcamos el coche lo que hacemos es moverlo por completo. Pero si hacemos doble clic podemos interactuar con sus partes. De hecho también podemos moverla si no hiciera falta. Y al hacer esto también accedemos a sus materiales. Aquí veis, por ejemplo, una parte que se llama Body Paint. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a coger y arrastramos aquí. Y esto empieza a tener una pinta muchísimo más chula, porque si además nos vamos a una zona a la que veamos reflexiones, o al sol, a ver si lo pillamos por aquí, empezamos a ver aquí cosas muy guapas. Ahora básicamente el proceso es ir marcando todas las piezas. Como ya tenemos marcado aquí el material que queremos. Simplemente podemos darle a la flechita y así de forma muy rápida buscamos Body Paint. Vamos a incorporar todo, poco a poco. Seguimos marcando, marcando, esta pieza de aquí, Body Paint, esta de aquí, Body Paint. Vamos al otro lado. Vamos a aumentar un poquito la velocidad de la cámara, que voy un poquito lento. Este de aquí, Body Paint, este de aquí, Body Paint, Body Paint. No sé si puedo marcar dos. No estoy muy seguro. Vamos a ir así, uno a uno, no sea que hagamos alguna tontería. Vamos por aquí. La parte de atrás, fíjate tú, que no está del todo mal si lo dejáramos así. Imagínate. Es interesante. Vamos a pintarlo todo. Body Paint y Body Paint. Ya tenemos aquí el coche texturizado. Fíjate tú, que ha cambiado mucho la cosa. Vamos a añadir cristales, por ejemplo. Para esta sección de aquí, vamos a irnos a Glass y cogemos nuestro cristal. No sé si conocéis la diferencia entre Material, veis aquí arriba que pone Material, o Material Instance. El material, como hemos visto antes, es lo que define las propiedades del material del coche. Y un Material Instance es como un hijo de este. Lo que haces en este es exponer algunas propiedades, por ejemplo, estas de aquí. Estos son parámetros que salen. Y que en tu Material Instance, en lugar de tener todo el mapa, solo tienes parámetros, de tal manera que puedes modificarlos muy fácilmente según las circunstancias. Así que bueno, vamos a poner esto aquí. Aquí no se ve nada porque este cristal lo que tiene es una doble capa, por así decir, así que vamos a ponerlo también aquí. Ya tenemos cristal. Para esto de aquí, quizá podemos utilizar un plástico negro, a ver si hay algo así. Mate, a ver qué tal. Este está mejor, yo creo. A veces se pondrá a compilar los shaders, así que hay que tener un poquito de paciencia para que acabe, pero yo creo que este está bastante bien. Vamos a seguir con estos cristales de aquí. Glass, lo aplicamos. Recuerda que con la flechita también lo podemos hacer directamente. Más sencillo. Estoy pensando que quita esta puerta. Tiene un material aquí, door line, no sé si poner algo. Bueno, lo vamos a dejar así de momento. Nos vamos aquí, aplicamos nuestro Glass y nuestro Glass, ya es transparente. Nos vamos aquí. Nos vamos a nuestro Glass y más o menos pues ya lo tenemos. Quizá, por ejemplo, una cosa que podemos hacer, yo creo que los cristales están un poco demasiado tintados. Así que lo que vamos a hacer es entrar en sus propiedades y cambiar la transparencia, que no sea tan opaco. Vamos a ver cómo podemos hacer esto para verlo. Si por ejemplo una transparencia le ponemos, a ver, un 1, quizá es demasiado transparente. 3, 2,5. Este está bastante guay. Grabamos y salimos. Vale, ¿qué más? Vamos a añadir también los cristales aquí a los faros. A ver qué podemos ver aquí. Tenemos el faro este de aquí. Perdón, se lo ponemos aquí. Fallo mío. El faro aquí. Estoy un poco aquí. Vamos a la parte de atrás. A este le metemos nuestra textura. Nuestra textura en los Glass y aquí un poquito de Glass. Vale, una cosa que he notado es que esto la verdad es que se queda un poco súper oscuro. Debemos estar viendo un poco los faros. Esto lo vamos a arreglar ahora. Una cosa que podemos hacer es revisar nuestro Post Process Volume, sobre todo por el tema de refracción, porque lo que creo que aquí está pasando es que realmente la luz no está entrando bien. Vamos a pulsar nuestro Post Process Volume. Aquí tenemos varias opciones, pero si nos vamos a Ray Tracing, Translucency, vamos a fijar a que esté puesta Ray Tracing, por supuesto. Pero mira, en esta escena está desactivada Refraction. Al no tener Refraction, la luz no está penetrando bien. Si ya la activamos, ahí ya se ve a través del cristal. De hecho, el ajuste que habíamos hecho antes del material, de quitarle transparencia, igual hace falta. Vamos a activar de nuevo el material del cristal. Reponemos como estaba antes. Este simbolito es para ver el valor original. Está muy bien así, la verdad es que sí. Pues lo vamos a dejar de esta manera. Bueno, esto parece que tiene ya bastante mejor pinta. Bueno, ahora que tenemos ya los cristales un poco transparentes, vamos a ver otros valores que pueda tener, simplemente para confirmar que está todo bien, de nuestro Post Process Volume y qué cosas podemos hacer. Vamos a pinchar en él. Sabéis que el Post Process Volume es básicamente donde está nuestro Post Process Volume. Vamos a pulsar la tecla G para quitar todos los objetos. Vamos a devolverlos. Es esta cajita amarilla en la que todos los efectos que hagamos aquí solo se ven cuando estés dentro de esta caja. A no ser que marquemos Infinite Extend. Infinite Extend quiere decir que afecta a toda la escena, que es lo que vamos a usar. Simplemente vamos a comprobar que esté todo bien. Por ejemplo, en Reflections tiene que ser tipo Ray Tracing. Aquí tiene tres bounces, eso quiere decir que la luz va a rebotar tres veces antes de extinguirse. Tres veces es un buen nivel. Y las sombras las utilizamos Area Shadows, que es como si fueran luces de área que son más suavecitas. Lo mismo con la transparencia. Vamos a aplicar Area Shadows y Translucent sí, por supuesto, que sea Ray Tracing. Y yo creo que con esto prácticamente estaría. Con el Post Process Volume lo que sí puedes hacer son cosas también de corrección de color. Si te vas, por ejemplo, aquí a la parte de aquí. De hecho, vemos que haya aplicado una cosa aquí. Esto nos da una pista de que algo se ha cambiado. En Misc podemos poner LUTs para corrección de color. Un LUT es una especie de tabla que te dice que este color va a ser este color. Es como una transformación. De tal manera que aquí tenemos un LUT, una especie de estilo de color o algo así. LUT Afternoon tienes varios. Puedes decir que sea de día o nocturno. Esto es simplemente una variación de los colores para ponerse un espacio de color diferente. Afternoon también puedes coger y decir que el White Balance sea más cálido o que sea más frío, según queramos. En este caso lo podemos poner un poquito más cálido. También podemos jugar con la saturación del color, por ejemplo. Podemos decirle, pues mira, marcamos Saturación y le decimos que sea un poco... Si esto va así, pues mira, que sea una película en blanco y negro. O que sea ligeramente desaturado, que siempre le da un toque más... ...cinematográfico. O lo que queramos, los highlights, todo lo que queramos lo podemos controlar desde aquí. Creo que lo que nos faltaría es aquí una cosita también. Vamos a ver los reflejos. Una cosa que está... ...chula, que está aquí en Lens. Si lo buscamos directamente, buscamos Bloom... ...tenemos visto que el método es Convolution, que es el mejor para esto. Tenemos el estándar también... ...que es un poco menos detallado. Si vas a Convolution, puedes ver que el brillo este que viene del reflejo... ...es como tiene un pequeño destello. Podemos multiplicarlo, podemos hacer que sea en Advanced. ...multiplayer. Ahora está 12, pero mira, si lo ponemos a 24... ...va a hacer como... ...pues no mucho, la verdad. A ver si es que no es este el destello. Está en Convolution. Convolution. Ah, sí que se nota así. Igual que ese a 100, yo qué sé. No hace falta. Vamos a dejarlo como está. Un 12. Y más o menos estos son los valores que vamos a tocar. Vamos a ver una sola cosa más y es... ...fíjate aquí en la reflexión. No se nota que está muy suave. Para esto a lo mejor vamos a meter nuestro amigo... ...el Color Calibrator. Lo metemos aquí. Fijaos en la reflexión que tiene esto. Está un poco desenfocada, ¿verdad? Tiene que ser más definida. Y esto es porque, por defecto, el Raytracing de... ...Unreal aplica una variable para desenfocar las reflexiones Raytracing. Sinceramente no sé por qué. Para corregir esto podemos irnos a Window, Developer Tools, Output Log. Yo tengo aquí la ventanita. Si buscamos una variable que se llama... ...R.reflectionDenoiser. Aquí está. Si le damos a Enter veremos qué valor tiene. Tiene un valor de 2. Si le damos a la tecla de arriba veremos lo último. ¿Qué pasa si le damos un valor de 0 que se hace con espacio 0? Fijaos en las reflexiones de aquí. Mucho más definidas. Las ponemos en 2. Más desenfocado. 0. Más definida. Esto está genial, ¿no? Pero vamos a grabar todo y voy a enseñaros una cosa... ...que es un poco curiosa. Es decir, qué pasa si ahora cojo y cierro mi proyecto... ...y vuelvo a abrirlo. Vamos a hacerlo. Cerramos. Volvemos a abrirlo. Esta es la playera. No te dará más que un momentito. Ya estamos aquí. Vamos a nuestro mapa. Lo abrimos. ¿Y qué pasa con la reflexión? Que vuelve a estar desenfocada. Si nos vamos a nuestro output log y vemos el valor que tiene, va a ser 2. Cada vez que abrimos la escena tenemos que volver a poner este comando manualmente... ...lo cual sinceramente es un rollo. Entonces vamos a hacer otra cosa que va a ser... ...copiamos esto. Cerramos de nuevo. Unreal. Y ahora nos vamos a ir... ...a nuestro proyecto. Lo tengo aquí metido en Projects, escena playera, config... ...y abrimos Default Engine. Esto establece variables inicialmente, así que es justo lo que queremos. Si abrimos este fichero... Aquí voy a ver las cosas que se establecen por defecto. Por ejemplo, fíjate que... ...tiene Raytracing activado. Quiere decir que cada vez que abras este proyecto... ...raytracing ya está activado. Pues vamos a hacer lo mismo con nuestra variable. Copiamos y obviamente le ponemos un cero. Grabamos. Y ahora vamos a abrir de nuevo nuestro proyecto. A ver qué sale. Es de la playera. Abrimos nuestro mapa. Y ya está otra vez definido. Tenemos ya las reflexiones súper chulas. Si abrimos aquí de nuevo qué es lo que vale esto, ya tiene cero. Y además, Set by Project Setting. Pues bueno, vamos a eliminar... Fíjate las reflexiones, qué chulas son aquí. Vamos a eliminar este objeto y prácticamente con esto... ...vamos a reportar la tecla G para verlo bien. Ya tenemos aquí nuestra cena preparada para generarnos unas... ...estupendas animaciones de cámara. Esto lo veremos en el siguiente vídeo. Y eso es todo por hoy. En el siguiente vídeo, es el último de la serie, veremos cómo animar... ...las cámaras para hacer un pequeño montaje, como si fuera un pequeño anuncio... ...y vamos a generar una secuencia de vídeo que podemos luego distribuir, publicar... ...lo que queramos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y, si es así, os pediría que os suscribáis... ...para que tengáis las novedades del contenido porque van a venir muchas cosas... ...en el futuro tanto de esta escena como de temas de producción virtual. Así que bueno... ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Abién sacrcribed! ¡No har potatoes noズnn! ¡Gracias! Gracias por ver el video.